El banco, hasta la posibilidad de tener una oficina de banca empresa local, acá como tenemos nosotros, banca empresa en Río Grande, en Ushuaia, y esto genera potenciar también el desarrollo, porque el banco, como lo plantea la Constitución y como desde ese punto la gobernadora nos ha pedido que quiera un rol preponderante el banco como eje de la economía. Y en este caso puntual, como lo estamos haciendo en el resto de la provincia, tener una presencia fuerte para que Tolguín tenga el banco que se merece, la sucursal que se merece y los clientes, ya sea lo que son nuestros clientes que ganan el sueldo para el banco, como los comerciantes, como aquellos que depositan sus fondos o los que vienen a pagar los servicios, tengan la atención que se merecen porque, bueno, hoy tenemos un banco que nos tiene que llenar de orgullo, un banco que está sólido, fuerte y con ganas de crecer. Y eso es lo importante. Bien, ¿y para cuánto finalizaría esta obra? Calculamos que podría estar en seis meses estaría finalizando. Apresionadamente calculo que con detalles y algunos temas que queremos incorporar, como que tengan también alguna expresión cultural, que esto le hemos planteado al Intendente, desde el punto de vista de que haya una muestra permanente de cuestiones culturales, que tengan que ver con expresiones culturales locales. Y, bueno, calculo que con los detalles, marzo estaríamos terminando ya con todo. Listo, está inaugurándolo. Está pintado hasta el último detalle. Bien, ¿tiene algo más para agregar de lo que por ahí estuvo charlando con la señora Intendente? Hablando de las posibilidades de Tolguín, las necesidades de Tolguín y las necesidades que tienen los sectores productivos de Tolguín. Lo importante es que nosotros queremos poner en valor en esa obra también materiales de Tolguín, materiales con la madera, algo de piedra. Y, bueno, esto es lo importante. Y después, bueno, ver las necesidades que tiene, no solamente el municipio, sino toda la comunidad. Tolguín nos ha comentado las obras que está previendo. La verdad, es algo muy importante, la cantidad de pavimento que va a hacer el municipio. Y en este sentido, esto también genera, digamos, poner en valor las propiedades de los vecinos. Porque cuando pasa el pavimento, necesitan poder hacer unas reformas. Y ahí puede estar el banco también dando créditos personales para lo que sea la ampliación, refacción, instalaciones. Y ahí el banco quiere tener un rol preponderante y competir en todos los niveles que pueda competir con la banca privada, porque tenemos edificios, sucursales, tenemos staff técnico, empleados, y toda una capacidad, digamos, sólida para poder competir. Gracias. 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 Gracias.